Estos días sin amor Duelen Estos días sin amor Se van Turucuto, nombre musical que fusiona en el folclore con otros géneros tales como el rock y el jazz se presentará el próximo sábado en Necochea Lo harán en el Centro Cultural en el marco del programa 100% Más Cultura a partir de la hora 21.30 Duelen Estos días sin amor Se van Turucuto es integrado por Roque Celis en piano y Mercedes Maistegui en voz Surgido en 2013, el dúo oriundo de La Plata ha presentado su música por todo el país en estos últimos 5 años También ha editado dos discos y el año pasado se embarcaron en una gira Que lo llevó a dar conciertos en San Pablo, México, Nueva York y países de Europa Turucuto es una palabra que se utiliza en Tucumán Para definir la forma en que se carga una persona en la espalda Como los bonaerenses decimos a caballito El nombre refleja de alguna manera nuestro modo de andar Apoyándonos el uno en el otro Expresaron los músicos Ereia Ereia Estos días sin amor Se van 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 Se van